Prohibir las centrales nucleares, prohibir los vehículos de combustión, prohibir las minas, prohibir las macrogranjas... Eso sí, sin poner una solución encima de la mesa. Bienvenidos a Cosas de Iberos. Alguno puede pensar que es un poco tarde para abordar este tema, que ya ha pasado de moda. Todos, absolutamente todos, nos quejamos de que los medios de comunicación nos manipulan. Sin embargo, luego somos los primeros en seguir los temas de actualidad que ellos nos digan y convertirlos en tendencia. Porque después de leerme la iniciativa legislativa sobre Doñana, la normativa anterior y todos los trámites parlamentarios, os lo confirmo, nos manipulan como quieren. Pero ojo, no porque políticos y medios de comunicación mientan u omitan información, que también, sino porque dan una importancia desorbitada y además en clave nacional a temas que, como veremos, son poco más que una cuestión municipal. Y todo para obtener rédito electoral, como siempre. Se han acusado, entre partidos de todos los colores, de electoralismo, por la problemática en torno a Doñana. Como si todos los partidos políticos, todos, no se movieran siempre por electoralismo. De hecho, hasta yo me siento un poco estúpido por haber invertido tanto tiempo en este tema, cuando podía haber invertido estos días en crear un vídeo más interesante para todos. Porque, insisto, se trata de un problema totalmente sobredimensionado. Pero bueno, a ver si este tiempo que he invertido al menos sirve para racionalizar el debate político en torno a Doñana y así también promover la objetividad de la política, a la que no nos tienen acostumbrados nuestros políticos y medios de comunicación. Una irracionalidad política en la que España lleva asumida durante siglos, con la estúpida guerra entre bandos. Venga va, nos olvidamos de izquierdas, de derechas. Vamos a alejarnos de hostias. Breve y conciso, ¿cuáles son las circunstancias de Doñana? Doñana está compuesto por una serie de ecosistemas únicos en el mundo y, de hecho, está considerada como la mayor reserva ecológica de Europa. Debido a la sequía de estos últimos años, existe un riesgo grave de pérdida irreparable de los ecosistemas asociados al entorno de Doñana. Hasta aquí, todos amigos. Esto no lo ha negado nadie en el Parlamento Andaluz, de ningún partido político. En paralelo, la actividad agrícola siempre ha sido fundamental en la provincia de Huelva. Actualmente, la agricultura supone alrededor del 7,5% del PIB ONU y, además, genera 40.000 empleos. A esto habría que sumar también las aportaciones de la industria agroalimentaria. Todo esto según los datos del mercado de trabajo de Huelva, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2021. Concretamente, dentro del área de influencia socioeconómica de Doñana, esto es, municipios cuyo término municipal se encuentra dentro del Parque Nacional de Doñana, la agricultura supone alrededor del 80% del empleo. Los agricultores onubenses han tratado de mejorar la rentabilidad de sus cultivos y una de las transformaciones más interesantes en este sentido es pasar de cultivos de secano a cultivos de regadío. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el regadío es seis veces más productivo que el secano y genera cuatro veces más rentabilidad. La gente comenzó a transformar sus cultivos de secano en regadío, sin ningún tipo de control, pero incluso con el apoyo del anterior gobierno andaluz, liderado por el PSOE. Hasta que dijeron, a ver, organización. En 2004 se aprobó el famoso POTADA, Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. Este sirvió para establecer una serie de criterios de ordenación del territorio en torno a los municipios que se encontrasen cerca de Doñana. No para ordenar el territorio, sino para establecer una serie de criterios de ordenación. Diez años después, en 2014, se aprobó el decreto 178-2014. Este ya sí que se aprobó para ordenar las zonas de regadío en la denominada Corona Forestal del Norte de Doñana. Este mapa muestra el área afectada que, como vemos, no está ni en el Parque Natural de Doñana, ni en el Parque Nacional. Aunque, evidentemente, lo que pase ahí afectará a los parques. ¿Cuál es el problema? Que para regularizar estos regadíos e ilegalizar el resto, se tomó como año de referencia el año 2004, cuando se establecieron los criterios en el POTAD. Y no el 2014, que es cuando se aprobó finalmente el decreto para establecer la ordenación de los territorios en torno a la Corona Forestal del Norte de Doñana. O sea, se aplicó una retroactividad de 10 años. ¿Qué ocurre? Pues que todos los agricultores que convirtieron sus terrenos en regadío a partir del año 2004, incluso que podían estar en trámite, pero este acabó posteriormente al 2004, vieron que en 2014 sus terrenos eran ilegales. Todas sus inversiones, incluso su modo de vida, ahora eran ilegales. Incluso hay ejemplos de agricultores que, a partir de 2004, estuvieron recibiendo subvenciones para implementar el regadío en sus cultivos. No obstante, en 2014, estos cultivos ya eran ilegales y, por lo tanto, ni las subvenciones ni sus esfuerzos sirvieron para nada. Sí que he de decir, en favor del anterior gobierno andaluz del PSOE, que esta situación solo ocurrió con el 10% de los cultivos de regadío de la Corona Forestal del Norte de Doñana. El 90% restante se pudo legalizar sin ningún tipo de problemática. Para ir quitándole hierro al asunto. Bueno, pues para corregir la situación del 10% restante de cultivos de regadío que no se había podido legalizar, el gobierno andaluz actual, en abril de este año de 2023, propuso una nueva ley. Y que fue la que levantó tanta polémica en torno a Doñana. Uno de los objetivos de la misma es cambiar ese año 2004 del decreto que hemos indicado por 2014. Así, todos los que hayan implementado cultivos de regadío a partir del año 2004 hasta el 2014, no vean que de golpe sus inversiones son ilegales. Y aquí viene el matiz que a muchos se le pasa por alto. La propuesta de ley señala claramente. Estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, salvo que la administración hidráulica de la demarcación hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente. La principal demarcación hidrográfica que afecta a estos cultivos se encuentra en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se trata de un organismo que depende del gobierno de España, no del gobierno andaluz. Posteriormente, la proposición de ley señala claramente que únicamente se tendrá derecho al agua cuando haya disponibilidad del recurso hídrico. Por mucho que tú califiques un terreno como regadío, en este caso, si el gobierno central no autoriza finalmente el trasiego del agua o directamente no hay agua, este terreno no se va a regar. Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente Doñana. Les voy a mostrar ahora que van a dejar como el escaño, se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto. La propuesta de ley, de por sí, no va a secar Doñana, porque la propuesta de ley solo está cambiando la calificación urbanística de estos cultivos. El objetivo de la ley es cambiar esta calificación urbanística para que, en caso de que en algún momento sí que haya agua disponible, por ejemplo, mediante el desarrollo de otras infraestructuras hidráulicas, estos cultivos de regadío se puedan beneficiar de la misma. Porque, a ver, ¿dónde está la solución al problema de Doñana? En nuevas infraestructuras hidráulicas. Reutilización de aguas residuales. Según la intervención en el Parlamento Andaluz del ingeniero agrónomo Juan Manuel Pompe García, que compareció no por ser ningún político, sino por ser un experto en la materia. ¿Sabéis cuántos hectómetros cúbicos de regadío tiene toda Huelva? 250 hectómetros cúbicos. ¿Sabéis cuántos hectómetros cúbicos de agua necesitarían estos nuevos cultivos que PP y Vox proponen legalizar? 5. Solo con la reutilización de agua de las depuradoras que se encuentran en Huelva ya se obtendrían 40 hectómetros cúbicos y solo se necesitan 5. Otra solución son los trasvases. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene pendiente desde el año 2018 construir un trasvase entre la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Como hemos dicho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir depende del gobierno central. Ignorando que la obra lleva pendiente 5 años, ¿os acordáis de cuántos hectómetros cúbicos hemos dicho que hacen falta estos nuevos cultivos que propone legalizar el PP y Vox? 5 hectómetros cúbicos. ¿Sabéis cuántos hectómetros cúbicos suministraría este trasvase? 20. Otra solución para Doña Ana son las presas. ¿Sabéis cuántas hectáreas de regadío hay en total en Huelva? 50.000. ¿Sabéis cuántas hectáreas de regadío se proponen como máximo legalizar? 800 hectáreas. Solo con la presa de Alcolea que se está construyendo en la actualidad, se podrían suministrar agua para 24.000 hectáreas de regadío y solo necesitamos 800. Otra solución relacionada con las infraestructuras hidráulicas dentro del problema de Doña Ana es la mejora del regadío. Desde el gobierno central y bravo por él, también se han hecho esfuerzos para mejorar el regadío y por lo tanto disminuir el consumo de agua. Por ejemplo, se puede enumerar dentro del marco de los fondos europeos los 1.250 millones de euros que se van a destinar a mejorar 750.000 hectáreas de regadío. Y existen otras soluciones, como desaladoras o cualquiera de las propuestas que el ingeniero jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura Martínez, propuso en el Parlamento Andaluz para la aprobación de esta ley. Ahora que tenemos cifras encima de la mesa, estamos hablando de un problema que solo afecta al 2% del regadío de Huelva. Un problema que podemos catalogar de municipal y para el cual, además, existen soluciones al respecto. Pues mirad la que se ha montado que hasta el gobierno nacional se ha tenido que pronunciar sobre la materia. Doñana no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y la honduraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa y vamos a salvar Doñana. Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. Y dando advertencias de que la Unión Europea puede imponer sanciones y no sé qué historias. Lo primero es que a la Unión Europea solo le hacéis caso cuando os interesa. Cuando la Unión Europea nos dice que explotemos nuestras tierras raras o litio mediante la minería, entonces nos callamos todos. Y lo segundo es que la Unión Europea no puede imponer sanciones por absolutamente nada relacionado con esta ley. Porque alterar la calificación urbanística de unos cultivos no implica que se vayan a regar y mucho menos implica que se vaya a secar Doñana, como ya he explicado. Pero ahora viene lo que más rabia me da y es el anuncio de Greenpeace. Seguro que a algunos ha salido este anuncio en YouTube o en otras plataformas con un mensaje de Doñana está en peligro. Doñana está en peligro justo ahora que gobierna el PP y han sacado esta propuesta. Vamos a analizar la extraordinaria propuesta de Greenpeace para la cual están recogiendo firmas. Que se cierren los pozos ilegales, que se prohíban las nuevas concesiones que aumenten la presión sobre el agua y que se establezca un objetivo de reducción del regadío para 2030. Lo primero es que los pozos ilegales ya se persiguen, no quedan impunes. Concretamente de esto se encarga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por ejemplo, mirad esta noticia del 7 de julio. La Confederación del Guadalquivir precinta 25 pozos ilegales en el entorno de Doñana en la provincia de Huelva. Lo segundo es que la única solución que propone Greenpeace es prohibir. Prohibir las centrales nucleares, prohibir los vehículos de combustión, prohibir las minas, prohibir las macrogranjas... Eso sí, sin poner una solución encima de la mesa. Porque ¿sabéis qué va a pasar si se prohíben los cultivos de regadío pero no se ponen soluciones encima de la mesa? O bien seguirán los pozos ilegales o bien lo que pasará es que Huelva se acabe despoblando porque no haya empleo. Bueno, es verdad, Greenpeace sí que propone una alternativa, pero no tiene nada que ver ni con las infraestructuras hidráulicas ni con la industrialización de Huelva. Su única propuesta son los cultivos de secano. Y eso sí, muy ecosostenibles. Como ya hemos dicho, los cultivos de secano generan cuatro veces menos renta y además tres veces menos empleo. Imaginemos el efecto devastador que tendría esto para Huelva, una provincia con un 15% de desempleo y donde además, según datos del Instituto Nacional de Estadística para 2020, es la cuarta provincia de España con menor nivel de renta. Pero el colofón de la soberbia viene cuando otros países, especialmente Alemania, nos tienen que decir a España cómo tenemos que gestionar nuestra agua. Aquí se puede ver, con datos y criterios de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el estado de la contaminación de las aguas de la Unión Europea. Este país de aquí, sí, el que tiene un promedio por encima del 80% de las aguas contaminadas, nos dice que no quiere nuestras fresas porque contaminan el agua. Encima los españoles, en vez de estar todos de acuerdo para defender a nuestros agricultores, para defender nuestros productos, estamos aquí desprestigiándonos unos a otros por el simple hecho de que esa propuesta no es de nuestro bando. Os puedo asegurar que hay imbéciles que se alegrarían de que el sector de la fresa se hundiese, sólo para decir, yo tenía razón. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y compartirlo con la familia y amigos. Y, sobre todo, recordad siempre que en España los bandos no sirven para nada. Un saludo.